Eres Dios, no les importa un bledo. Ahora mismo están... Si pudieras estar borracho, totalmente intoxicado y totalmente consciente, sería algo fabuloso. Tu búsqueda puede ser grande. Pero a menos que hagas lo correcto, las cosas correctas no te sucederán. Así que... Este... Asunto de los 60, la belleza de esto es... Toda una generación, al menos una parte de la generación se dio cuenta. La sociedad existente aquí, lo que sea de lo que estuviesen hablando, ellos no sabían nada. Gente estúpida hablando todo tipo de tonterías con gran confianza. No solo sobre el mundo, sobre el otro mundo y el cielo y la jerarquía en el cielo. Hablan de todo, pero no saben una maldita cosa. Cualquier jerarquía que crees desde la infancia en la mente de alguien, esta es la belleza de los intoxicantes. Cuando se intoxican, no les importa un bledo que seas padre, que seas sacerdote, que seas algo. Eres Dios, no les importa un bledo. Ahora mismo están... Intoxicados. Esa es la parte bella. Esa jerarquía... Se cae. Pero el problema es que tu conciencia también se cae. Esa es la parte fea. Si pudieras estar borracho, totalmente intoxicado y totalmente consciente, sería algo fabuloso. Por eso elegimos el yoga. Porque puedes estar totalmente borracho. Mírame a los ojos y ve, estoy intoxicado todo el tiempo, pero lo suficiente consciente para este mundo y el siguiente. Así que, esta era la belleza de los sesentas y la fealdad de los sesentas es, sin darse cuenta, se convirtieron en animales con el paso del tiempo. Pensaron que con esta búsqueda irían más allá de todas estas tonterías conservadoras que sucedían donde tienes que ponerte una soga alrededor del cuello incluso para sentarte o pararte. Si tienes que comer, tienes que comer así. Si tienes que pararte, tienes que pararte así. Se estaba volviendo tan horriblemente restrictivo. Querían romper con todo y esa búsqueda se veía hermosa. Pero perdieron su conciencia y tambalearon. No sabían hacia dónde mirar. Dondequiera que miraban, eran solo engañados. O fueron engañados porque eran inconscientes de cualquier manera. No funcionó. Pero aún así hay una cierta belleza en ello. Al menos alguien buscaba. Sí. Fracasaste. Ese no es el punto. Al menos buscaste. Es buena cosa. Así que... Eran como niños que no sabían nada, pero tenían un anhelo. tenían el anhelo de buscar algo que no estaba a su alcance. Cuando alguien quiere saber, cuando alguien está buscando, genuinamente buscando, hay una cierta belleza en esa atmósfera. porque al menos la gente admite, no sabemos una maldita cosa. ¿Sabes? Lo cual es agradable. Cuando un ser humano no sabe, se vuelve gentil y maravilloso. ¿Has visto esto? ¿Hm? ¿Ves? Estás conduciendo así. Hmm. Tu Hummer. Oh, no así. Estás conduciendo con la izquierda. Vale, así. Hmm. De repente no sabes dónde vas. Estás perdido. Luego, cuando bajas y le preguntas a alguien, no sabes hacia dónde ir. De repente eres un buen tipo. Porque cuando no sabes, cuando te das cuenta de que yo no sé, eres una criatura gentil. Por favor, mira esto. Cuando crees que sabes, puedes ser innecesariamente desagradable. ¿No es así? Sí. Así que eso es lo bueno de los años sesentas, pero el resultado definitivamente no fue bueno. Porque tus intenciones pueden ser grandes. Tu búsqueda puede ser grande. Pero a menos que hagas lo correcto, las cosas correctas no te sucederán. Creo que hemos estado diciendo esto desde el primer día. Hmm. Hasta que hagas lo correcto, las cosas correctas no te sucederán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!